Suscríbete al canal, escribime que eres un nuevo sub y así te podré dar mi corazón en tu comentario Muy buenas medusitas, que tal, como andan, todo bien, estamos aquí en un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 En el cual vamos a hacer todas las transformaciones de Gogeta versus todas las transformaciones del Broly de Dragon Ball Super Este gameplay fue recomendado por el mundo de Fortnite, Pomikata, muchas gracias por tu recomendación compañero y un saludo Bueno vamos a ir rápidamente a duelo, quiero decir también que en esta ocasión yo voy a utilizar a Broly Ya que digamos que en el verso de estos dos personajes utiliza a Gogeta y en todas las transformaciones de Gogeta versus la de Vegito Utilice también a la fusión Metamoru y me parece que sería un poco pues, o sea, quiero usar a Broly básicamente eso Nunca lo utilicé, va, lo utilicé en la batalla de los Saiyajines No, no creo que nunca lo utilicé a Broly, así que pues me parece que sería ideal utilizarlo en esta recomendación Pero bueno, vamos a desactivar las transformaciones para mí como para el oponente Vamos a ir a batalla PD y bueno, vamos a elegir a Broly Más o menos tenía planeado un equipo el cual estaba conformado por Broly en estado base Con el traje número 2, espero un momento que eso lo quiero cambiar ya que el traje número 2 está re fachero mal Como segundo personaje vamos a elegir a Broly Super Saiyajin legendario con el traje número 1 Broly que está por acá con el Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 3, Broly Super Saiyajin 4 Y por último la cereza del pastel, el ultra instinto dominado que está por acá Bien, la versión de Dragon Ball Super que está aquí en estado base, perfecto Gogeta Super Saiyajin que está por aquí Y bueno, en esta ocasión en vez de elegir al Super Saiyajin Dios como una vez me lo comentaron Vamos a poner al Super Saiyajin 4 que me dijeron una vez Medusa estaría bueno que, no sé, en todas las transformaciones de Gogeta en alguna ocasión utilices el Super Saiyajin 4 Y bueno, vamos a elegir acá la versión 2 que es la de Dragon Ball GT Aunque la de C no está genial pero prefiero la de GT por ahora Para esta recomendación especial El Super Saiyajin Blue Y por último la cereza del pastel del equipo del señor Gogeta, ok Gogeta que está por aquí, ultra instinto dominado, ok No es que tenga nada en contra de esta canción pero vamos a elegir otra Para la pelea, vamos a elegir una más de... Algo como esta, perfecto Ah no, es como que suena, no sé, me suena muy repetitiva esta canción en una pelea A ver esta Esta me gusta Bueno, de hecho es la canción de la película Broly así que me parece ideal Y vamos a luchar en el glaciar que se encuentra por aquí Ya tenemos bueno la música, los personajes, el escenario Y bueno, ya está todo listo para esta hermosa y sensual recomendación Y bueno, esperemos que salga todo bien, ok Yo pensé que este iba a ser el escenario del glaciar del Budakete Ketchitra original Pero parece que es una versión modificada Así que bueno Medositas, vamos a dar comienzo a este combate Vamos a darle una buena paliza al señor Gogeta Ojo que empieza esquivando, empieza a demostrar superioridad el buen Gogeta Atacamos, bien Creo que este Broly tiene los mismos combos originales que el del Budakete Ketchitra Así que tampoco vamos a ver tanta diferencia Ojo, bueno, ojo que empieza fuerte el Gogeta Digamos que está un poquito, está un poquito violento Gogeta, no sé por qué Yo solo quiero hacer, quiero ser tu amigo Y le hacerte una super onda de energía en toda la cara Pero parece que no me vas a dejar compañero Vamos Y bueno, este Broly también tiene un poquito, o sea un poco lento Así que va a ser un poquito, 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 poquito Ya lo dije, poquito No sé por qué dije eso, bueno Vamos a ver, super onda de energía Y bueno, no me deja conectar ninguna Parece que este Gogeta quiere un poquito de pelea cuerpo a cuerpo Y eso está genial, me parece bien Me parece muy bien Gogeta Si a vos te parece bien, a mí también Y pues nada, es un poquito lento este Broly Así que es algo un poquito complicado de utilizar Porque, o sea, a comparación de Gogeta Que es, no sé, rapidísimo atacando y metiendo combos Pues, no sé, se me puede complicar con Broly Pero bueno, no pasa nada, vamos a tratar de ganarlo igual También quiero mostrar un poquito las técnicas de estos Brolys Y digamos que un pequeño dato Que te quiero contar ya que me caes bien Es que digamos que yo tenía planeado hacer esta pelea De todas las transformaciones de Broly versus la de Gogeta Pero digamos que justo vi esta recomendación Y dije, bueno, ya que me la recomendaron De paso, hago su recomendación Y el gameplay que yo tenía pesado Ya que vi la hizo de guiño lo que enero Y fue como que, wow, Broly tiene como 40 transformaciones Contra quién lo podemos enfrentar En todas las transformaciones de Broly Versus todas las transformaciones de otro personaje Y bueno, se me ocurrió Gogeta Y aquí estamos en esta pelea Básicamente les quería contar eso Que ahí viene Utilizamos el sentido salvaje ahí Utilizamos el cacaroto Y vamos con la técnica definitiva Supongo que es la técnica del cañón borrador Ah, ojo Ah, no, tiene la técnica Tiene una técnica modificada Que se parece más al Broly de la película Y no tanto al del juego original Vamos a ver, ojo Bueno, empezaba atacándome fuerte Con su técnica Ahí va atacando Empezando, no, si yo Si no, ya que estamos Ya estamos con un par de minutos De gameplay Pero bueno, así es Gogeta Maneja todo el tiempo él Si quiere que empezamos Si quiere él Puede empezar el gameplay ahora O la pelea ahora No sé, no sé qué estoy diciendo Será porque soy idiote No sé qué decir Eh, y bueno Minusitas, ya como para empezar Fuerte Eh, les quiero Hacer una pregunta ¿A ustedes les pareció bien Que hayan dejado con vida A Broly? Tipo, en el final de la película No, vieron que al final De la película Lo mataron Y se quedó en su planeta Ahí tranquilo Con su waifu verde Y el tipito naranja Que, no sé ¿A ustedes les pareció bien esto? Ese, que hayan dejado Con vida a Broly Porque, en mi opinión Al principio Ah, por cierto Respóndame esa pregunta En los comentarios Y también quiero decir Que me está arropiado todo Goita No, no sé muy bien Cómo contrarrestar eso Y, pues, bueno Nada Eh, quiero decirles Que, mi opinión O sea, al principio Era como que no me convencía Era como que Dejar vivo A Broly O sea, puede ser Primero Broly Un loquito Que se puede O sea, básicamente Es una bomba de tiempo Si quiere Se transforma En Super Saiyan Y puede destruir todo Puede, no sé Imagínate que es amigo De Goku Y de la nada Se transforma Y lo quiere matar Y, pues, digamos Que no me pareció Muy buena la idea Era como que Una bomba de tiempo Ahí O un personaje Era un personaje Ultra peligroso Pero, digamos Que yo pensaba eso Cuando No, tenía en mente Que este Broly Iba a ser igual Que el anterior O sea El de Dragon Ball Z Y, bueno Cuando se le mostró La personalidad De este De este Broly Fue como que Ah, no Este Broly O sea Cuando lo vi Dijo Wow, tiene alta personalidad Primero, pues Cuando Mostró la historia O sea Contó su historia De que tenía Un amiguito El cual Pues, digamos Que el señor Paragas Lo mató Y, pues, digamos Que tenía la piel De él Y tiene su oreja Ahí En su parte De su vestimenta Y fue como que Wow, respira Broly Como que Demuestra tener sentimientos Y ser una persona O tener una personalidad Muy interesante Y, bueno Cuando conocí bien a Broly Dije, no Me parece que está muy bien Que lo hayan dejado con vida Ya que, pues Parece ser muy prometedor E incluso si controla El Super Saiyan Legendario Puede ser De buena ayuda Para los Guerreros Z Va, los Guerreros Z No, sino para Goku y Vegeta Porque parece que al final Esos son los únicos Que tienen protagonismo Ya Yamcha Tenshihan Chaos Con todos los niveles de poder Que existen actualmente Ya son dejados muy de lado A no ser que haya Un torneo de poder O algo así Y, bueno No sé Me gustó Que lo hayan dejado con vida Sinceramente Bueno, vamos a ver Voy a mostrar el triángulo arriba Que igual creo que es el mismo Que el del Broly del Budokai Vamos Ojo ahí Bueno, me mató No pasa nada Ahora viene Super Saiyan Legendario Para tratar de acomodar la cosa Ojo que este Gogeta Casi no lo dejé nada de vida Básicamente porque me pongo a comentar Y no me doy cuenta de lo que digo Pero igual este Gogeta Está un toque roto Este Broly que estoy utilizando Está un toque roto Creo Si, es el mismo que el de la ISO De Pepe Game O la de la anterior O de la ISO anterior De De Guiño Loquendero Que es la que estoy utilizando ahora Pues digamos que estaría roto este Broly Pero para ahora Ojo No, no sé inglés Lo leí re mal Y bueno, nada Es como que Está bueno Que le hayan cambiado las técnicas A este Broly No el del Broly Super Saiyan Legendario Del Del juego original Sino que le pusieron básicamente Bueno, la skin Y las técnicas nuevas Está genial eso Y pues bueno, nada Es por el momento que quiero Digamos que el tiempo Me está rompiendo toda la garganta Y pues Me ha agarrado un poquito de mucosidad O sea, estoy repodrido adentro Adentro de mi body Y pues digamos que le quiero Decir que nada Tengo fe en este Broly Es como que yo siento que Incluso él puede llegar a controlar Su Super Saiyan Legendario Como hizo Va Super Saiyan Full Power Como hizo Opa Esta técnica está un poco rota Compañero Me parece que no la utilicé No No la utilizaré de vuelta Porque estaría Abusando mucho del poder de Broly Cosa que no debería ser Pero bueno Y pues Como se dice No sé Tengo confianza que este Broly Va a controlar el Super Saiyan Flu 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 No sé hablar El Super Saiyan No ¿Qué me pasa? Soy idiota Eso es lo que me pasa Bueno Que Broly va a controlar El Super Saiyan Blue Bueno, dale Ahora llámale Blue El Super Saiyan Full Power Ahí está Me parece que Ahí está Lo dije Lo dije Por fin Cumplí una de mis metas Misión cumplida Y pues nada Me parece que Broly lo podría Oh no Que pelotudo ¿Por qué realizar el ataque? Disculpen Disculpen Perdón Me salió por reflejo Perdón No quería hacerlo Pero discúlpenme Soy persona Soy una medusa Y un ser humano A la vez Así que puedo Ojo Empieza fuerte Y me puedo equivocar Y bueno Como estaba diciendo Es que no sé Le tengo confianza a este Broly Imagínate O sea Si Kay lo pudo controlar En el torneo del poder En muy poco tiempo Si Broly está entrenando Y se fuerza mucho En controlar Todo ese gran poder Que tiene oculto Puede No sé Luchar por conciencia Y puede ser una gran ayuda Incluso puede ayudar A que Goku Se vuelva más fuerte O sea Imagínate que no sé Goku entrena con Broly Broly se va fuerte Goku también Y sería no sé Le ayudaría mucho a Goku Para que aumente su nivel de poder Aunque sería medio egoísta Diciendo bueno Lo dejo vivo a Broly Porque quiero luchar contra él Y quiero hacerme más fuerte yo No sé Es que no sé Si lo decimos en ese sentido Suena muy egoísta de parte de Goku Pero bueno A ver Vamos a concentrarme un momento A ver si puedo tratar De concentrarme un segundo Para hacer un combo diferente A lo que estoy realizando normalmente Ya que No sé Cuando comento y juego a la vez O sea Es o comento bien Entre comillas O juego bien Entre comillas A ver Siete personajes Tiene el Kakaroto Ah no El Fader Está bueno que haya modificado eso Opa A ver Esquivo todo eso bien Con el Fader Buenísimo Si le puedo llegar a ver La barra verde a A Gogeta Puede ser de gran ayuda Para Para bueno O sea Se debería para equilibrar la cosa Básicamente Y pues bueno Espero que la técnica definitiva De este Broly no esté tan roto Como si prendo arriba Porque en ese caso Quizás lo puedo llegar Incluso a matar Y si este Broly está roto Imagínate los otros Bueno Así que vamos a ir atacando Genial Y bueno Ya igualamos la cosa Y antes de terminar O sea Perder mi poder definitiva Utilizamos mi técnica definitiva Que parece que No es que parece Sino que realmente Es la técnica Que utilizó Broly En la película Y está muy bien Hecho ese detalle Pues bueno Dejamos de De enfocarnos un poco En jugar Y vamos a comentar Un par de cositas más Que les quiero decir Bueno Ya les comenté Lo del Broly Que tengo confianza Que va a controlar su poder Y pues digamos que Esperen What the fuck ¿Pasó ahí? Está Bueno Nos acomodamos Ah sí Que Vieron que Vieron que cuando yo juego O cuando comento O bueno Cuando empiezo a hablar Es como que empiezo a jugar Horrible Y meto siempre los mismos combos Bueno Les quiero Hacer un reto O más que un reto No sé Una pequeña sugerencia ¿Qué les parece? O sea Si ustedes No sé Juegan algún tipo Como el Bukai TKH3 Un juego que sea rápido Dinámico No sé No un juego lento Como que sea No sé El Age of Empires Por ejemplo O el LOL Que es un juego Sí que Tenés que estar concentrado Pero O sea Un juego más Tranquilo Por así decirlo De mucho De estrategia Y esas cosas Y pues nada Ponele Agarrás un Naruto Ultimate Ninja Store O un Dragon Ball Z O un Bukai TKH3 O un Jumforce O cualquier juego Incluso un juego De One Piece Y nada Te quiero Pedir Que juegues O sea Haga una partita Ahí no sé 5 contra 5 O lo que te permita el juego Y te quiero pedir Que empieces a hablar O sea Jugá Y hablá de cualquier cosa Podés decir Bueno Comenta lo que hiciste en tu día Bueno Hoy me desperté Frente a la PC Me senté Les hace uno Ya tomé O no sé El otro día Pedrito el de la escuela Me regaló Una carta Del álbum De Dragon Ball Que me faltaba Y comiencen a hablar así Y van a ver Que a lo mejor Se les complica jugar Porque Mucha gente me comenta Medusa Jugás mal O me tengo como siempre O no tiene sentido Lo que decís Pero a ver Si jugás Y hablas a la vez Es como que Algunas de las cosas Te van a salir mal Bueno En mi caso Me salen las dos cosas mal Pero bueno Nada Quiero para que vean Lo difícil que es O sea No es tan fácil Comentar y jugar a la vez Como que Es muy complicado Y nada Quiero que Hagan ese reto Pero o sea Hablen constantemente No estén por ejemplo Diciendo O sea Hablando un poco Y después dejen de hablar Por No sé Por Un Treinta segundos ¿No? Porque si no No tendría sentido Tienen que estar constantemente Imagínense que están haciendo Un video en Youtube Y tienen que entretener a la gente Y si dejan de hablar La gente es a burro ¿Ok? Upa Uy Está temblando todo Es buenísimo Esta carga de ki Está genial Este broli me encantó O sea Las técnicas La carga de ki El skin está Buenísimo Y guiño lo que endero Recopilaste un Broli tremendo Compañero de la licita Genial Y también los modders Que hacen animaciones Ataques Va ataque no Va O sea La animación de los ataques Los skins Están buenísimos Me encantan Realmente los modders Actualmente En el boquete Quechee 3 Tienen un nivel Un nivel maribel Que te deja Completamente loco Bueno Mi garganta destruida Haciendo presencia Ojo No no Bueno Y yo O sea Yo veo un Gogeta Super Saiyan 4 Realizando un Big Bang Hamehameha Que sería lo ideal Escapar ¿Qué hago yo? Me lanzo de lleno Muy bien Medusa Muy bien Medusa Haciendo de las suyas El tío Medusin Haciendo las cosas mal Como siempre Bueno Y nada Les quiero hacer ese pequeño reto A ver si les sale Y para que se pongan en mi piel Que a veces es complicado Incluso Esto bueno Ya lo hago yo Es que Algún día lo van a ver A lo que me refiero En un video Que voy a subir en un futuro En el cual O sea Yo cuando estoy jugando Tengo en mi pantalla No solo el juego Sino que tengo también El Action Que es el que me graba la pantalla Y la Audacity Que graba mi voz Y tengo que estar constantemente Viéndolos Para ver si está Grabando bien el Action O si No se La Audacity no se paró O si de la nada El micrófono se saturó O lo que Vaya O lo que Pueda pasar Y estoy entendiendo esas cosas Y no solo el juego Pero bueno No estoy poniendo excusas Porque el juego va mal Simplemente el juego va mal Porque soy horrible No nada Básicamente eso Creo que ya es momento De que Broly Este Broly muera Para poder sacar Me gustaría usar El Super Saiyan 4 Para enfrentar a este A este WoW Sinceramente Bueno Ya me mató Perfecto Vamos a hablar un poquito De los dedos Que nunca está de más Hacerlo realmente Y pues Les quiero hacer Otra pregunta Ya les dije la pregunta De si les gustó Que hayan dejado comida A Broly A mi O sea Al principio decía que no Porque pensé que este Broly Iba a ser como el de Dragon Ball Z Hasta que lo conocí realmente Me gustó la idea Y pues digamos que No sé Respóndame esa pregunta En los comentarios Y también Ay mi voz Por favor Me voy a morir ¿Por qué no me muero ahora? En vez de estar sufriendo Toda la mocosidad Que tengo en la garganta Bueno Ese dato sé Que no les interesaba Que lo diga Pero bueno Y nada Si se enfrenta a Broly Ultra Instinto Dominado Contra Gogeta Super Saiyan Blue Evolution O sea La transformación de Vegeta Kaioken Por 20 ¿Quién ganaría ese combate? ¿Broly o Gogeta? Pues se va a poner A Gogeta Ultra Instinto Pero es que no Estaría muy roto Contra un Broly Ultra Instinto O sea Los dos serían muy poderosos Pero Gogeta tendría ventaja Me parece Y no sé ¿Quién ganaría ese combate? ¿Broly o Gogeta? Comentenme ¿Broly o Gogeta? Y si quieren Que estaría piola Y les daría un corazón Si me tiran un buen argumento Por ejemplo A ver Si yo Cuando hago una pregunta Y ustedes me responden Por ejemplo Gogeta Está bien Pero si O sea No digo que esté mal Que me lo comenten Pero si ustedes Quieren, no sé Que les responda O no sé O que den mi opinión Sobre lo que ustedes comentaron O que les dé un corazón Pues pueden decir Gogeta Porque a ver Gogeta Con un Kaioken por 20 Pues puede ser letal Y combinarlo con un Super Saiyan Blue Evolution O sea Fíjate que Super Saiyan Blue Evolution Fue de ayuda Y me tiran Empiezan a argumentar ahí Genial O me dicen Broly Porque Broly con el Ultra Instinto Dominado Podría llegar a Perfeccionarlo mucho más A que un genio en combate Por lo que se ve Porque aprende rápido Broly Y me tienen cosas así Sería genial Porque me gusta que Ver sus opiniones Sobre ciertos temas A ver Vamos a probar Las técnicas de este Broly A ver What the fuck 5 barra de ki para esto Porque quería realizarlo Con 2 o 3 No me dejaba Opa Está roto Es que no sé Si utilizar las técnicas Porque quiero mostrarlas Pero también están rotísimas No sé qué hacer realmente Medusitas ¿Qué hago medusitas? Necesito vuestra ayuda Y bueno Nada Ojo No Fuck Ah no me la esquivé No sé cómo Realmente Pero bueno Es como cuando No sé Es como cuando Estás jugando al fútbol Pateas el arco Y la clavas el ángulo Y decís como Es como que ¿Cómo carajo hice eso? Bueno me pasó eso recién Oh no Fuck Uy ese grito masculino Por 3 Es que a veces me salen Esos gritos Ultra masculinos Que no sé por qué Pero bueno Y que más les quería comentar Y nada de eso Respóndame esas preguntas Que tiro en los comentarios Y también Ojo Otra pregunta Que también les quiero hacer Estoy re pesado Pero quiero leer sus comentarios Y está bueno ver Que son activos ahí No solo poniendo Un nuevo suscriptor Que vamos a ver Que quiero aclarar también Que pongan O sea Que la gente que se suscriba Al canal ponga Un nuevo suscriptor Y bueno Para ganar un corazón Pero a ver Si vos sos una persona Que está hace una semana Dos semanas Tres semanas Un mes En el canal Y me comentas Constantemente Un nuevo suscriptor No lo hagas O sea Si querés ganar un corazón Hacelo lo que yo tire O sea Que es responder la pregunta Que hago en los videos O poner un comentario interesante Por ejemplo Hay gente que hace Comentarios tipo Que son buenísimos Y realmente vale la pena Darles corazón Porque es como que Me encantan esos comentarios Porque después de todo Los corazones Sigo para eso Para decir Hey Tu comentario me encantó No solo para O sea Yo le implemente La idea De darle corazones A la gente nueva Que son una función O sea No una función Sino que yo Le agregué ese valor Al corazón Pero bueno También siempre sirvió Para indicar Que a un creador A un youtuber Le gusta El comentario O sea Le encanta Mejor dicho Y pues nada No me comenten eso Porque o sea Yo me di cuenta Cuando lo hacen Y no van a lograr Otra cosa Que básicamente No conseguir un corazón O sea Incluso a veces Youtube Cuando ven Que me comenta Por ejemplo Comenta en un video Nuevo sub Me comenta en otro video Nuevo sub Me comenta Nuevo sub En otro En varios videos Ponele Una semana me comentas eso La otra semana Ayer Ponele Me comentas Eso Cuando me comentaste Hace una semana Nuevo sub Y me lo comentas What the fuck Si me defendí O sea Perdón por sonar tan redundante Bueno Espera un momento Que me está dando una paliza Quiero poner las técnicas De este Brody también Vamos a ver La técnica definitiva A ver Mi bola suprema Ok Buenísimo Uy se la conecté Wow Es imposible esquivar Eso por eso ¿No? Ahora quiero sacar El Super Session 3 Y bueno nada O sea Youtube detecta eso Y los pone en la sección De spam Así que bueno Si comentaste Nuevo sub De corazón No hace falta Que lo comentas de vuelta Para que te de un corazón O sea Si querés un corazón Pues ya Lo dije anteriormente Si sos suscriptor Y ya me dijiste Te de un corazón No lo cometes de vuelta Porque yo me doy cuenta No hace falta que lo hagas Bueno nada Aclarado eso De una vez por todas Que no quiero aclararlo más Pero está ahí Ojo Bueno Compañero Mi cogeta Estás un poquito agresivo Con Broly ¿No? Que ¿Por qué? Porque si yo no te hice nada Solo te asesiné En 3 versiones diferentes Y en una no canon Así que no sé por cómo dirás A ver Ojo What? Pues ahí es animación rara O sea Una super onda explosiva Pero recargable Es la primera vez que veo eso Buena idea para un mod A ver Bueno Nos estamos enfrentando A O sea Si yo saco A este O sea El verso que yo estoy tirando Que bueno Lo único que cambiaría O sea Sería que se enfrenten a este Broly Contra ese Gogeta Pero que sea Super Sashim Blue Evolution Y el Kaioken Por 20 Bueno Este debe ser el Kaioken normal O el Kaioken 10x10 Pero bueno Nada Es un verso que No sé Que quiero ver ¿Qué opinan ustedes? Para mí Que puede llegar a ganarlo Broly Pero se le puede llegar a acabar el poder Igual que a Gogeta O sea ¿A quién se le acabaría primero? Quizás Broly tenga un cuerpo más resistente Y se pueda aguantar el ultralistito más Pero para mí que ganaría a Gogeta No sé Porque fíjense que ¿Cuánto duró? Un minuto y medio Goku con el ultralistito dominado ¿Y cuánto puede llegar a durar Broly? Quizás un poco más Pero la fusión dura 30 minutos No sé si Broly Su cuerpo Su body Le aguantaría tanto Es como A ver Es como que Broly con el ultralistito dominado O un personaje con el ultralistito dominado Es como que Shirai tenga una noche de pasión con Broly Sería un poquito No sé si el cuerpo aguantaría Ok ¿Qué pasa ahí? Ok No me hizo daño No sé por qué Y Pues nada Le estaba comentando algo recién Pero no me acuerdo que era Que era algo de antes de los nuevos suscriptores Y todo eso Ah sí La pregunta A ver Nosotros vimos que Broly Es un loquito O un buen señor Para no decirlo loquito de vuelta Este ataque lo usé ¿no? Creo que no O sí Bueno lo utilicé o no No me acuerdo Bueno no Ahí está Lo muestro ahí por si lo querían ver Y bueno Les quiero preguntar A ver Si Broly Digamos que él Aprendió ¿Cómo se dice? Vieron que en un momento Vegeta decía Se está aprendiendo mis movimientos Es como que Broly De a poco aprendía El estilo de pelea de Goku y de Vegeta Y de a poco lo iba superando O sea Broly básicamente puede Aprender muy rápido Ok Bueno En todo eso Peleando contra Goku y contra Vegeta Aprende un poco de sus técnicas Sus golpes y todo eso A ver Entonces yo me pregunto Si Broly Peleara O sea Vieron que en un momento Whis intervino para Para ganar tiempo Bueno Si Whis hubiera estado mucho tiempo Con Broly Aguantándolo Puede ser que Broly No sé Le haya copiado O haya aprendido Las técnicas de Whis Por ejemplo No sé No O sea Vimos que en ningún momento Whis estuvo a la ofensiva Sino a la defensiva Esquivando las técnicas Pero digamos que quizás Broly Pudo haber aprendido Esa forma de esquivar de él Imagínate Si hubiera estado mucho tiempo Pudo haber copiado El estilo de Whis Y No sé Simular un Ultra instinto dominado Esquivando las técnicas Por así decirlo Usted piensa que Broly Pudo haber aprendido Algo Si hubiera estado mucho tiempo Con Whis Ahí enfrentándolo O no iba a aprender nada Por el tema de que Whis Simplemente estuvo esquivando Para mí Que pudo haber O sea Si hubiera estado mucho tiempo Broly con Whis Broly hubiera aprendido Ese estilo de O sea Hubiera aprendido A esquivar los golpes De la manera que lo esquiva Whis O sea que a ver Si estaba Le copió El estilo de pelea De Goku y de Vegeta No sería raro Que le copie Ese estilo de O sea El estilo de pelea Que tira Whis Sería muy complicado Y muy roto Pero no sé Eso es lo que se ve en la serie Que este Broly Tiene la capacidad De aprender rápido Eso es genial A ver Ojo Upa Bueno Ya vimos la primera técnica No usaré la otra Porque está muy rota Y quiero dar un poquito De pelea cuerpo a cuerpo Que este gameplay Se me está haciendo Más largo de lo que quería Pero bueno Es una pelea De todas las transformaciones Versus todas las transformaciones General estos gameplays Duran mucho Ya que son 5 vs 5 Y además que Al ser transformaciones O sea Al haber muchas transformaciones Hay algunas personas Que están muy rotos Y además es la ISO Del señor Iguiño Loquendero Está bueno Que bueno O sea Bueno ya me trabé Que bien Lo que quiero decir Es que estamos en la ISO De Guiño loquendero Y digamos que esta ISO Agrega Lo que son muchas barras de salud Lo cual está genial Porque hace el gameplay Más entretenido Y no muy corto Y bueno Al utilizar una ISO Del señor Iguiño loquendero Que es una ISO genial Y estamos haciendo 5 vs 5 De todas las transformaciones Versus todas las transformaciones De tal personaje Versus todas las transformaciones De otro Perdón por la redundancia Es como que Digamos que es normal Que dure mucho el gameplay De hecho Me parece que está durando Muy poco En comparación de otros Pero bueno Que más les quería comentar Bueno nada Eso Respóndanme esas 3 preguntas En los comentarios Sería interesante ver eso Y Ah también Perdón Estoy re pesado con esto Pero Quiero que me comenten Cuál fue La parte De Qué parte de la película Les hizo más gracia En lo personal Me encantó cuando Broly Le dio una paliza a Freezer Fue como que En un momento Viste Freezer está ahí observando Diciendo Mirá El Broly Está enfrentándose a los Saiyajines Que se yo Y todo eso Y digamos que Cuando vi esa parte En la que Freezer Observa la pelea Era como que Madito Freezer Manipuló a Broly Y a Paragas Para que derroten A Vegeta y a Goku Y en un momento Los Saiyajines Se dirigen a donde está El emperador del mal A lo que Goku Usa la teletransportación Y Broly Arremete contra Freezer Y el loco le dice No Que es Freezer Que espera un segundo Y ahí Broly Le empieza a meter Una paliza Y es como que Empezó ahí Lo que es mi par de favoritas Y encima Para colmo Es que me da risa Tipo Freezer le dijo Maldito Como te atreves De hacer Llegar a mi límite Te voy a mostrar Mi transformación En Golden Se transformó en Golden Y Broly fue como que Ni que Golden Ni que emperador Del universo Ni que Freezer Le siguió metiendo Una paliza igual O sea se transformó Y lo único que cambió Fue el color Porque Broly Le siguió metiendo Un Lo empezó a cagar A piñas De una manera Que fue increíble Me encantó Y encima estuvo Durante una hora así Y genial Y fue genial eso Literalmente Fue una escena muy Muy divertida Y se lo merecía Freezer Por lejos Por lo que hizo Con los Saiyajins Pero bueno Supuestamente se dice Que Bill se fue El que le encargó A Freezer eso Pero después En la película No se ve ese detalle O Dragon No se si en Venus En el manga Dragon Minus Se ve que Freezer Bill le dice eso Pero no se Al final Estoy tan confundido Porque existen Varias versiones Y no se cual es La canon O la verdadera Y bueno No se si Freezer Fue el que le indicó eso O fue porque O sea No se si Freezer mató A Exterminó a los Saiyajins Por La leyenda Del O por miedo Del guerrero Del pelo Amarillo O sea El Saiyajin De pelo amarillo Ojo Utilizado mi técnica Efectivamente Para no matarlo Porque le bajó mucha vida Para ver un poquito Las técnicas de este personaje Y bueno Ah no utilicé Super Saiyajin 3 O sea lo usé poco Así que vamos a utilizarlo Para rematarlo Y bueno Ojo El Big Bang Hame 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 Há Te imaginas que me mata Y no se Si Freezer mató A los Saiyajins O lo exterminó Mejor dicho Por miedo Del Super Saiyajin O por Que Como se dice O porque Bill se lo indicó Supongo que habrá sido Por la parte de Bill Porque fue lo último Que se reveló No se realmente Ya estoy un poquito confundido Es como la gente Que vio Dragon Ball Z De chico Y no sigue la parte De Super Y piensa que Goku llegó como bebé O sea En pelotas Al planeta tierra Y el abuelo Gohan Lo agarró Cuando no fue así Llegó un poco más grande Y tenía la armadura De los Saiyajins Y no se Nada Es como que O sea no se Por que Freezer Mató a los Saiyajins Pero bueno Bueno ya vamos a terminar Este combate una vez Medusitas Vamos a concentrar un momento Ya que estuvimos comentando Hablando un poquito Dialogando un poquito Entre tú y yo Y está bueno eso Dialogar está bueno Onda jugar Y hablar un poquito con vos Está genial Porque no se me divierto Y también me gusta Saber cuál es tu opinión Realmente es genial eso Y bueno a ver Deducitas espero que les esté gustando Este gameplay Por ahora me estoy divirtiendo mucho Y también les quiero decir Que bueno está mi Instagram Y mi Twitter en la descripción En cual meto spoilers Sobre futuros videos A veces tengo Estoy un poquito inactivo Ya que estoy un poquito ocupado Y pues digamos que no me da tiempo Ni para entrar en YouTube Ni para entrar en mis redes sociales Simplemente para estudiar Porque la universidad es así Y no me queda otra O la facultad Como así se llama Argentina O bueno Si la facultad Lo que sea Se puede decir también así En otros lados Y pues no se Pero nada Generalmente estoy activo Y si quieren hablar conmigo Por ejemplo en Instagram O quieren entenderse De futuras cosas O de secretos del canal Como hago en Twitter Que meto un par de cositas interesantes Que si sos suscriptor O Medusita mejor dicho Me gusta más decir Medusita Que suscriptor Te puede llegar a interesar Y no sé Estaría bueno que me sigas ahí Para tener un contacto más directo Con vos y poder hablar Sería divertido La verdad me encantaría hablar con vos En privado Capaz que me Capaz que tenías alguna duda Y yo me decís Medusa ¿Cómo se llama el emulador que utilicé? Yo te comento O te respondo El emulador que utilizo O tal O me decís ¿Qué ISO me recomiendas? Yo te digo Bueno está buenísima Esta ISO Pero si querés una Canon La de Budoket TKH4 Está buena Pero una ISO bien completa Que te puede divertir mucho La de Guiño Loquendero Que incluso tiene Muy buena compatibilidad Con Playstation 2 Esta no te la recomiendo Ya que la Playstation 2 Te puede dar incompatibilidad Y cosas así Que te puedo responder dudas Podemos hablar Lo que sea Está bueno que me sigas En mi Instagram Y en mi Twitter Está genial Ya que me divierto Hablando con la gente Que me sigue en Instagram Y eso Bueno a ver Vamos a terminar esto de una vez Ya casi lo termino Utilizamos mi Kakaroto Y adiós Bogueta Me encanta este diseño De Broly Super Saiyan 3 Está genial Y bueno Mediositas Este fue el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Recuerden Responderme Las 47 millones de preguntas Que le hice En el video Seguirme en mis redes sociales Y dejar tu poderosísimo Medulite Si te gustó La pelea de Broly Contra Gogeta Ya que bueno Me voy a dar auto Medulite Porque me gustó esa pelea Y no sé Quiero saber a cuánta gente Le gustó Porque no sé Yo estuvo De hecho en la pelea De Gogeta vs Broly Yo dije Dejen su poderosísimo Medulite A los que quieren ver la pelea Y ahora quiero que le den Medulite a este video A todos los que les gustó La película de Broly Que capaz que en un En un texto En la pantalla Lo habré puesto Al principio del gameplay Para que le den Medulite Y bueno Todo eso También Esto es una práctica Para conseguir Likes al video Aunque prefiero Decírselos directamente Y bueno Nada También Háganme sus recomendaciones En los comentarios En la descripción Están los personajes Para saber que Que guerreros Están en la descripción Para que hagan Pues Sus peleas Y yo las haga en un video Y bueno Nada Medusitas Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Adiós 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 Adiós